¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues muy bienvenidos a un nuevo video más. Acá nos encontramos en La Quebrada Onda, si lo llaman en este lugarcito. Estamos acá grabando un nuevo video más para ustedes. Miren, vean este bello paisaje que se ve por acá. Está bien hermoso, así es. Esta carretera es bien transitada también, es el que va, donde estoy enfocando la cámara en estos momentos, va directamente a Joya Baja. Así es, bueno, así es amigos, pues esto que va por acá, directamente, justamente acá, va hasta en Pachalum y hasta en la ciudad capital. Así es, pues acá nuevamente grabándoles un nuevo video más. Vean, voy a grabarles por acá también. Acá voy caminando. ¡Gracias! 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 Yo creo que lo llamo quebran la onda Si yo creo que se Soy celoso Cuidados Mikey Si yo creo que se Miren este lugar Ahí donde viene la moto Donde venia el carro Ahí pues ya Esa ruta se va Para Joyabaj Y de Joyabaj a Zacualpa Santa Cruz del Quiché Esta ruta es muy transitada Esta llena Bueno Con tu permiso vamos a entrar acá Quiero tener oro Sigue soñando Es acá abajo o arriba Ya no me acuerdo No me acuerdo Tal vez debajo de esos árboles Miren Bueno Estaba de hacerte Es Es El Gracias. 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 abandonado pues como tal como le dije de que cuando una casa se queda abandonado es que cuando se arruina era bueno se destruye poco a poco entonces yo creo que esta casa ya lo habías visto anteriormente entonces esta es esta es la casa es una casa grande y pues mire voy a entrar ahí ahí está mire así está la casa esta es tu casa ahora pues hay que regresar para que esto ley de mantenimiento y uso verdad con mantenimiento esto no no se destruye entonces ahí estamos verdad y ahorita vamos a volver a grabar con ustedes lo que es paisajes entonces cordiales saludos para cada uno de ustedes nos vemos próximamente dios me la bendiga y siempre cuídense mucho bueno entonces amigos acá vamos con ustedes una aventura más aca miren no acá viene vamos a ir si vamos vamos es ahí este nicolás dijo que quiere ver su casita la otra casita que está allá la verdad entonces vamos a ir a ver que hay ondas aah será que es ahí ah si yo creo que sí sí sindico es acá ajá si es ahí es ahí porque subimos allá bueno amigos vamos a grabar esta aventura y yo creo que es una de las aventuras que estamos haciendo de hoy en día que se ve chingón que chulada si a ver quien a ver quien ha vivido estas aventuras sinceramente esta re bonito vamonos si 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 vamos a ver si no vamos a perder no cindy si falta un poquito que bonito se ve estos lugares voy a parar el video les voy a parar el video ya luego lo vuelvo a grabar otra vez que tal mi gente linda pues acá los vamos a dejar con este video pues vamos a grabar un poquito de todo lo que son paisajes el video se va a llamar acá casas abandonadas en paisajes hermosos de joyada así se va a llamar el video entonces amigos pues llegamos nuevamente a visitar esas casas abandonadas por los dueños pues todo, nuestros hermanos nuestros paisanos que están buscando una vida, una vida mejor han abandonado sus casas terrenos cultivos todo entonces si ustedes pueden ver estos paisajes sinceramente de que se ve se ve bonito se ve enorme se ve bien hermosos estos lindos paisajes así es vean todo esto ¿listamos? así es simplemente que no encontramos unos cafés que ha sembrado este gran amigo que nos había dicho nos lo hallamos y estamos buscando pues vamos a buscarlo una vez más y si no pues esto es lo que nosotros venimos a grabar y pues un poquito de todo acá de los paisajes así que amigos casitas abandonadas regresan pronto para sus lugares así que estas casas lo están esperando así es una remodelación y a vivir tranquilamente acá acompáñanos chingón pasa debajo a lo chapi venga ahí está sin ir entonces este amigos estas son sus casas que ustedes han había abandonado ya mucho tiempo las casas cuando ustedes abandonan se destruye se destruye por sí solo verdad cuando nadie quien le da mantenimiento una casa se destruye así es como está este lugar este lugar y pues este gran amigo pues nos dijo que viniéramos a grabar acá un video sobre el abandono de su casa porque dice él que extrañes tus lugares que extrañes tus o sea su lugar entonces bueno venimos a grabarle entonces uy hay un perro acá es para aquí no es para aquí trate quieto es para aquí trate quieto es para aquí es un perro que está no es para aquí es para aquí venga ahí está miren si no me equivoco pues la última vez cuando yo vine chequeé por esos lados de allá miren sí justamente la verdad yo creo que este es tu terreno si no me equivoco pues todo está sembrado todo está sembrado qué bonito qué bonito en todas partes hay hay casas miren miren este es un temazcalva otro 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 entonces ahí estamos miren casas abandonadas cuidado todo este este terreno está cultivado esto es lo que decía señora pues si no me equivoco sí miren ¿de dónde está va? sinceramente no sé sí qué bellos lugares sinceramente me encanta estos paisajes hermosos bueno yo creo que yo les voy a dejar en este video pues nosotros seguimos grabando por abajo a veces Cindy sí ajá ahí está miren pues ya grabamos un poquito acá mira porque los cafés y no sé no sé por dónde está donde dijo no le preguntaste no hombre no le pregunté ajá entonces bueno ajá ahí está amigos bueno no le pregunté no le pregunté me ni ni o no le pregunté si Gracias. Gracias. ¿Todo eso que está circulado es el terreno de él? Sí, todo. ¿Dónde está sembrado todo? Todo eso está sembrado. Bueno, ya estamos, ya grabaste. ¿Vamos? Ya está. Bueno, pues mi amigo Nicolás, pues ya hicimos la grabación acá. Ahí, pues todo eso está circulado hasta allá. No sé si se puede ver un poco azul. Ahí está el caballo. Y, pues, si no me equivoco, todo ese terreno, pues, le pertenece a Nicolás. A todo ese terrenazo, miren, pues, le pertenece a Nicolás. Y, pues, está sembrado, ¿verdad? Sí. Está sembrado. Está sembrado. Pues ahorita vamos a ir de nuevo, de vuelta. ¿Dónde está su otra casa? Sí, donde está su otra casa. Puede que vamos a bajar un poquito acá. Puede que ahí están los cafés, la verdad. Sí, vamos a ver. Vamos, pues. Bueno, entonces, Nicolás, pues, si no me equivoco, este es el café que tú me dijo, ¿verdad? De que tengo que grabar. Y, pues, acá estoy justamente. Ah. Eh, miren, pues, si puede ver los cafecitos que están acá, miren. Ah. Están bien bonitos todos estos cafecitos, miren. Ah. Ajá. Voy a parar un poquito acá abajo. A ver. Si no me equivoco, estos son los cafés que tú me dijiste, sal. ¿Verdad? Porque... Porque... Todos estos son cafés, si no me equivoco. Ajá. Todos estos, mirá, son cafés. Bueno. Pues, eh... Ahí está, miren. Pues, acá está sembrado milpas. Y entre las milpas están los cafés. Los cafecitos. Ahí está. Ahí está, miren. Mmm... Bonito. Wow. Qué bonito lugares, bellos lugares sinceramente. Ahí está, miren. Acá no hay nada de café, solo esto sí hay. Acá hay cabecita, miren. 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 Los frutos. Miren, tienen sus frutos, de que los frutos no se caen. Miren. Los frutos de la papaya no se caen y no se argenian, algo así. Miren, este es el significado de que tiene puesto el pedacito de corte y amarrado. Bueno, voy a regresar. bueno acá si hay café hay matitas de café ahí está ahí está acá también hay acá si hay matitas de café mire todo esto tiene cafecito y entre las milpas igual está hay cafecitos sembrados ahí está mire acá está y allá otra también ellos sí que saben hacerlo wow acá todo está sembrado café todo esto está sembrado café dentro de mi ahí miren todo esto tiene café cafecitos pequeños matitas si no me equivoco pues a ver si no me equivoco ok hay ucas también ya me cansé ahí miren gracias ya les grabé todo esto y pues yo creo que solo acá han dejado de sembrar cafecito gracias y nos vemos que pronto vamos a volver a grabar para ustedes gracias acompáñenos como siempre que pasa no te quesas está muy caliente no te quesas no te quesas no te quesas nadie Gracias por ver el video 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 Wow, miren esta hermosa casa ¿Sabe de quién será? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete a favor Chicago буdi aaa O x No, no, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video